Oye, están todos los tipos aquí llegando. ¿Y la policía allí? Y la policía allí en la esquina. Mírate estos tigres. Mira esta vaina, mira esta vaina. Mira el policía allí. Ahí viene, tú verás cómo prende la luz. Mira todos los carros que están aquí. Mira toda esa vaina, mira, mira, compadre. Todos los carros. ¡Ay, coño! ¿Qué es lo que? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no!